Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consejera salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, delicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y espera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consejera salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y si es el mensajero del sabor, el mensajero Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las piratas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilado de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Marisol era blanco de todas las miradas Después de un rato se me dio a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Oye Martín Ujela Junior Hey dude El rico Calientito 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 Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo Como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo paseo un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo paseo un mal rato Pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo Como es que era el tono y empecé a hablar Tu maquinita me queda traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita nos ha separado A mi me gusta bailar con Josefina Y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es Donde vive ni quien es Que me pone misteriosa Y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deja enamorar Solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita Se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana La cosa está re buena Será de Santa Marta Barranquilla o Cartagena Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana Mexicano de Ecuador No se yo Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita Se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Y si es colombiana La cosa está re buena Será de Santa Marta Barranquilla o Cartagena Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana Mexicano de Ecuador No se yo Solo se que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Oyecito Se nos pasó la mano en sabor Si baila que fascina y con sabor Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Es que yo ya estoy rendido y el corazón se me agita Mejor me siento y la miro y que baile Juana solita, solita Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Esta Juana no se cansa toda la noche bailando Y a mi las piernas me tiemblan, esta negra me está matando bailando Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana El doctor Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Y Juana baila que baila, pero yo ya me cansé Mejor no bailo con Juana porque ya me duelen los pies y no bailo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Que Juana tan guapachosa que no llena de bailar Miren lo que son las cosas que la Juana me hizo rasgar y me rasgo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Música Fic, 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 fic Música 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 ¡Saino! No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar ¡Ese caballito! Parece que es de Javier Ángel Y Melisa También, Mayito Hoy tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar ¡Ese caballito! ¡Ese caballito! ¡Gracias! 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 Mi gallina siempre está cacaraqueando Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Que soy hasta el gallero primo! ¡Gracias! La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué Ay, tan bonita para qué Un ser que nació sin alma, le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón 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 Estas notas melodiosas que suenan de este acordeón Es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa Que bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja, ay que rica sabrosona Yo con 30 años menos, Dios mío esto sería otra cosa Como gozar medio mundo con el ritmo de la costa Que buena charanga, que suave se baila 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 Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Presionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Presionaste el cariño, que yo te supe dar Te llamabas tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, y perdonada tú estarás Con mucho cariño para mi gente de México Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Presionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Presionaste el cariño, que yo te supe dar Te llamabas tú conmigo, que yo te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, y perdonada tú estarás Traicionera Ingrata ¿Dónde está mi gente de México? Apenas tú conmigo, que yo te supe dar Te llamabas tú conmigo, que yo te supe dar Amota, 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 amó Te miré de pronto y empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca es de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Mira como son las cosas Y profesamos siempre Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin repagar Jamás en mí Bebo siempre de tu mano Como ciervo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable yo lo soy Porque cuando me hablas siempre estoy Dispuesto a todo Dispuesto a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me tienes Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Y me manejas A tu antojo Si señor Yo sin tu amor Me volvería loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero No, no quiero No te he dejado de amar Ni por un momento Mis labios preguntan por ti Ay, qué tormento No quiero pensar Que alguien te pueda topar No quiero imaginar Que te puedan amar Como te amo Y en mis noches de desconsuelo Te busco y te llamo No te he dejado de amar No puedo olvidarte No puedo olvidarte Y mi pobre corazón Que no se resigna A dejarte He intentado desatar Poco a poco estos lazos Pero es que mi corazón No entiende de razón No entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo No te he querido olvidar No porque no pueda Sé que un día Sé que un día volverás Aunque no lo creas No quiero pensar Que alguien te pueda topar No quiero imaginar Que te puedan amar Como te amo Y en mis noches de desconsuelo Te busco y te llamo No te he dejado de amar No puedo olvidarte Y mi pobre corazón Que no se resigna A dejarte He intentado desatar Poco a poco estos lazos Pero es que mi corazón No entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Música No, olvidarla nunca No, me lo dice el corazón No, usted que no la veo Yo, estoy loco de amor No, es una mentira Que un amor con otro amor No, así no se olvida No, que locura por favor Olvidarla, olvidarla Nunca, ni loco Ni mentirme, engañarla Ni con otro amor Olvidarla, olvidarla Nunca, ni loco Ni dejarla, no amarla Por siempre digo no Música Yo, como la recuerdo Si, la llevo en la piel Fue, lo mejor de mi vida Que sepa de una vez Olvidarla, olvidarla Nunca, ni loco Ni mentirme, engañarla Ni con otro amor Olvidarla, olvidarla Nunca, ni loco Nunca, ni loco Ni dejarla, no amarla Por siempre, engañarla Ni con otro amor Olvidarla, olvidarla Olvidarla, olvidarla Nunca, ni loco Ni dejarla, no amarla Por siempre digo no Música 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 Como un loco Te persigo Siempre estás en mi camino Yo te digo Que mi amor es tu destino Y tu corazón el mío Porque así ya estaba escrito La distancia Solo une a nuestras almas Como un loco Te persigo Desde el día en que te marchaste Y no me queda más amor Porque tú te lo llevaste Y todo mi corazón Para ti lo he guardado Y todo mi amor Por ti esperando Y todo mi corazón No importa que tan lejos Que se unan nuestras almas En un beso Música Como un loco Te he adorado Y te sueño aquí a mi lado Hoy tengo ganas De tocarte De mi vida Platicarte Y tu corazón Y el mío Porque así ya estaba escrito Hoy la distancia Solo une a nuestras almas Como un loco Te persigo Desde el día en que te marchaste Y no me queda más amor Porque tú te lo llevaste Y todo mi corazón Para ti lo he guardado Todo mi amor Por ti esperando Y todo mi corazón Y no importa que tan lejos Que se unan nuestras almas En un beso En un beso Para ti lo he guardado Para ti lo he guardado Para ti lo he guardado Y todo mi amor Por ti esperando Y todo mi corazón Y no importa que tan lejos Que se unan nuestras almas Que se unan nuestras almas En un beso Y todo mi amor ¡Eh, eh, eh! ¡Saino! No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Y ese caballito Parece que es de... Calderán, güey Y Melisa También, mayito No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar ¡Oh, caballito! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, caballito! Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Música Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Música Música Te miré de pronto y empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca es de ganar Porque es bien sabida Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprender Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Mira como son las cosas Y tropezamos siempre Música Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás en mí Bebo siempre de tu mano Como ciervo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable yo lo soy Porque cuando me hablas siempre estoy Dispuesto a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me tienes Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis en ojos A tu ley y convicción Y me manejas a tu antojo Y me manejas a tu antojo Y me manejas a tu antojo Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Tu razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero No, no quiero No, no quiero Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soda se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soda se revienta Caballos le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrane Y no le hace caso a facetas Y no le obedece a frenos Ni lo paran pa' esa rienda Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballos le dan sabana Si tienen tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tienen barbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Vamos caballitos! ¡Pícale! ¡Vamos caballitos! ¡Pícale! ¡Opa! ¡Ey! ¡Hay caballos! ¡Opa! ¡Ey! ¡Hay caballos! ¡Opa! ¡Ey! ¡Opa! ¡Ey! ¡Opa! ¡Ey, coало! ¡Ey! ¡Opa, eh! ¡Ey!